El Colegio de Jimba K en el territorio indígena de Rey Curre en Buenos Aires podría convertirse en el primer colegio indígena en disponer del Programa de Cultura, Lengua y Educación Ambiental a nivel de secundaria, el cual se espera se empiece a implementar a inicios del curso electivo 2025. De acuerdo con información suministrada por el dirigente Uriel Rojas, el Consejo Local de Educación Indígena de Rey Curre presentó el 1 de agosto ante sus pobladores del territorio este programa. El objetivo de la actividad era que los vecinos conocieran la propuesta y expusieran sus aportes, inquietudes y sugerencias al programa para sus respectivos ajustes y validación. Las cinco áreas transversales de dicho programa son gastronomía, plantas medicinales, importancia al río grande de Térraba, artesanía indígena y agricultura tradicional. Este conversatorio se realizó en las instalaciones del gimnasio multiuso de la escuela Curre en un ambiente decorado con elementos propios de la comunidad y con la presencia representantes del Departamento de Educación Intercultural del MEP. Este programa es el resultado de múltiples sesiones de trabajo que realizaron conjuntamente los representantes del Consejo Local, docentes y mayores de la comunidad que brindaron sus aportes. De acuerdo con Norma Mora, representante del Consejo Local de Educación Indígena de Yimbacá, es un programa que se elaboró de manera conjunta y contextual a la cultura indígena local, porque no existe hasta el momento un programa para la educación secundaria en cuanto a cultura y lengua materna y en educación ambiental, si existe en la malla curricular, pero una forma descontextualizada, lo cual no es pertinente a la cultura. Posterior a esta presentación a nivel comunitario, se estará dando a conocer en el Ministerio de Educación Pública para su respectiva aprobación e implementación. La regulación de la protección de los derechos de los pueblos indígenas se deriva de las múltiples normativas, tanto nacionales como internacionales, que tutelan los derechos de los pueblos indígenas, el cual es signatario en nuestro país.